Bien, vamos con un video que me ha parecido muy interesante. Todos los millonarios piensan igual, se pregunta PewDiePie. Vamos, es... No es tan fácil, no, no es tan fácil. El tema de los millonarios no era tan importante hasta hace 10, 15 años. A nadie le interesaba, ¿ok? Era un tema que salía en revistas de negocios. A nadie le interesaba. Economía de España, cronista comercial, página 12 de la Argentina, gestión de Perú. Era un tema que a nadie le interesaba. Pasaba por los diarios, ¿ok? Por los pasquiles. No era un tema que la gente tocara o que llamara la atención. ¿Ok? Quizás en ciertos círculos se hablaba de ese tema. Pero a nadie le importaba, vamos. A nadie le importaba. Hoy sí. Hoy importa y mucho. Hoy por el tema de la social media, las plataformas sociales, han aparecido todos estos grandes millonarios. Gente que tiene mucho dinero, billones de dólares en realidad. Y entonces han marcado una ruta, ¿no? Han marcado una ruta y han marcado un deseo. Un deseo de emularlos en todo caso, ¿no? Si tú puedes, yo también puedo. Y lo peor de todo que muchos de ellos lanzan el discurso de que si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Incluso tienen programas de coaching y cosas por el estilo. Todo esto ha aparecido a partir de la erupción del internet, ¿ok? Unos 15 años después de que apareciera el internet. Vamos, hace los últimos 10 años, si se quiere. 5 años después de que las plataformas sociales reventaran. Y cualquiera diría, y Miguel, ¿a mí qué me importa, loco? Yo tengo mi vida, yo... A mí me importa un huevo el tema de los millonarios. ¡Qué mierda! A mí tampoco me importa en realidad. Por ahí me cago de la risa de las cosas que dice Elon Musk. Lo observo siempre a Bill Gates. Yo lo sigo mucho, lo veo, lo observo. Lo observo mucho. Lo observo mucho. Hay otro que me gusta mucho, Masayoshi Song. Es un, este... Japón es hijo de coreanos, es un monstruo. Es un monstruo. Es muy vinculado a todo el tema de inteligencia artificial. Y entonces el tema de ser millonario empieza a... Empieza a... A sobresalir, ¿no? Y pasa a ser un tópico de conversación. Pasa a ser, este... Una suerte de parangón. De parangón al que tú eventualmente podrías llegar. ¿Ok? Ahora bien, en el show de PewDiePie, que es muy bueno. PewDiePie, no sé si será el más grande, este... Youtuber de todos los tiempos. No lo sé. Me parece que está ahí entre los tres primeros. Este... Toma como ejercicio un programa, un show que grabó este millonario también, Skyx. No recuerdo. Timothy Skyx. Timothy Skyx. Este... Donde invita a otros, este... Millonarios jovencitos. Entre ellos, este uno a quien yo sigo, Stephen Graham. O como se dice en inglés, es Stephen Graham. Este... Que es muy interesante. Un muchachito, este... Medianamente minimalista, en todo caso. ¿Ok? Una actitud que... Bueno... Yo la prefiero. ¿Ok? No la emulo, pero la prefiero. ¿Ok? Y se formulan una serie de preguntas. Seis o siete preguntas. Entre... Entre ellas, casualmente, una de las preguntas es si el dinero genera felicidad. Produce la felicidad. Este... Si cuando tienes dinero, entonces compras, este... Cosas que en realidad no necesitas. Este... Hay varias preguntas, ¿no? Este... Y sobre todo, la más importante, que en este caso es el espinón de este video. Es... Es... Si... 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 La fantasía, el goce, el... El disfrute de ser millonario pasa por haber comenzado desde cero. Si el factor pobreza sería la plataforma que te impulsaría a hacer dinero más adelante. ¿Ok? En contraposición de si... En el hipotético caso de que si hubieras tenido dinero, entonces te hubiera sido más fácil hacer dinero y ser millonario más adelante. ¿Ok? Son dos... Dos... Este... Puntos de vista diferentes. Yo no tuve un carajo y la hice. A mí me lo dieron todo y también la hice. ¿No? Y se presentan estos dos parangones. ¿No? Entonces, este... Comienza la discusión y empiezan a hablar y esto y... Y bueno... Lo que todos ustedes ya conocen, ¿no? Yo la hice solo. Yo no tuve nada. Vivía en una habitación con toda mi familia. Y nos bañábamos todos en el mismo baño. Y... Y teníamos el mismo toilet. Y este... Y nunca tuvimos un automóvil. Este... Y había días en que comía fulano y fulano no comía. Y ya conocemos la historia. La hemos escuchado 150 mil veces. ¿Ok? Y entonces ahora me merezco comerme el mundo. Toda esta torta es para mí. Porque como yo no tuve nada. Y tú no tuviste todo. Yo soy el vivo y tú eres el sonso. Y te voy a tomar el pelo. ¿Ok? Es la historia que ya todos conocemos. Ahora bien. Otro punto muy importante del video de PewDiePie. Es que en realidad nadie la hace. Es muy poca gente la que la hace. Ese es algo que la... Que yo se lo trato de explicar a la gente. En ventas es diferente. Porque tú trabajas para una compañía. ¿Ok? Y vives de tus comisiones. Vives de tus comisiones. Lo vuelvo a repetir. Vives de tus comisiones. ¿Ok? En ventas es diferente. Sin embargo, cuando tú eres un entrepreneur. El mundo cambia. El mundo cambia porque bailas con tu propio pañuelo. ¿Ok? Tú haces tus propias inversiones. Ser entrepreneur no quiere decir que lances productos. Que hagas estrategias de marketing. De advertising. Eso no es ser un entrepreneur. ¿Ok? Ser entrepreneur quiere decir que tú pones tu plata. Tú apuestas por un producto o por un servicio innovador en el mercado. Eso quiere decir ser entrepreneur. ¿Ok? O emprendedor, como se dice en castellano. Emprendedor. Entonces, ¿cuál es el parangón válido? Si naciste con nada y de repente lo hiciste. O si tuviste. Y también lo hiciste. Y me pongo a ver varias gentes. ¿Y cuál es el valor del dinero? Después preguntan. ¿Cuál es el valor del dinero? Yo tengo la respuesta, obviamente. En mi caso personal es diferente porque, lamentablemente digo, lamentablemente yo tengo una vida espiritual. No tendría que tenerla. Quisiera no tenerla. A mí Jesús me cagó la vida. Me cagó la vida y me reventó. ¿Ok? Sí, me ha dado cierta ruta. Es cierto. Me ha dado cierta ruta. Pero me cagó la vida. A mí me cagó la vida. A mí me cagó la vida. A mí me cagó la vida. Lo peor de todo es que ni siquiera me voy a salvar. Entonces, están estos dos parangones. ¿Ok? No tuviste nada. Y la terminaste haciendo. Tuviste. Y también lo hiciste. Ahora, estamos hablando solamente del 1%. Del 1%. Del 1% y de un 100% de las personas que decidieron emprender negocios. ¿Ok? Es muy difícil que la hagas a partir del trabajo. Millonario, a partir de tu trabajo tendrías que ser un gran abogado, un gran médico. La plata te trae tranquilidad. La plata trae, como dicen los italianos, no cura la enfermedad, pero calma los nervios. ¿Ok? La plata trae tranquilidad. Para mí trae tranquilidad. Hay situaciones que hay que resolver. ¿Ok? La plata trae tranquilidad. En mi caso personal, el dinero, ¿cómo veo yo el tema del dinero? El dinero para mí es una bofetada. ¿Ok? Yo lo veo como una bofetada. Yo soy una persona muy vengativa. Yo se los he contado a ustedes. Lo he compartido con ustedes muchas veces. Yo soy una persona muy vengativa. Para mí la venganza es algo que yo disfruto mucho. ¿Ok? De modo que tener una buena vida, tener una buena vida, bueno, mañana puedo morir, peor aún con esta pandemia. Pero tener una buena vida a mí me permite humillar a gente que no me decía cosas buenas. ¿Ok? Tener una buena vida a mí me permite escupirle a la cara en la gente. Eso es muy importante para mí. Es muy importante que tus enemigos queden denostrados. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema en actuar arteramente o con alabocía contra una persona que me ha intentado hacer daño. ¿Ok? Y yo tengo varios enemigos. Por eso para mí es importante. La plata para mí tiene un sentido, tiene un valor de venganza. Cobra, ingresa el reducto de la venganza. ¿Ok? En mi caso personal, es una cuestión de venganza. ¿Ok? Que yo además disfruto mucho. Disfruto mucho. Para mí la venganza es algo que a mí me llena de entusiasmo. Me emociona. ¿Ok? Me emociona. Entonces para mí el dinero ocupa ese reducto. Ver a una persona que me ha deseado lo peor, verla sufrir. Verla sufrir. Porque se frustra. Se frustra al verme una persona próspera, una persona productiva, una persona llena de vida. Estoy consiguiendo sparring para jugar tenis. Ya casi tengo unos cuantos sparrings. Gracias a Dios. Ahí hice unos contactos. Que no tenía con quién jugar. Es un problema. Tremenda ciudad. Pero no tengo con quién jugar. Es una cosa loca. No tengo con quién jugar. Qué cosa loca. Pero ya estoy resolviendo eso. Y eso le jode a la gente. Le jode a la gente que tengas una buena vida. Ahora bien. Volvamos a estos dos parangones. A mí me da mucho miedo una persona que no tuvo. Una persona que no tuvo a mí. Yo la miro desde muchas aristas. Y no se me escapan nunca. Ojo. Siempre los estoy observando. Cuando una persona no tuvo y de repente tiene. Ay, ay, ay. Yo tengo un ojito muy suspicaz. Porque en esa persona hay una revancha. Siempre una persona que no tuvo y que de repente tiene. Hay una revancha. Ahora, lo que yo trato es de encontrar dónde está esa revancha. Se la busco. Sobre todo cuando lo noto picante. O la noto picante. Generalmente son mujeres, ojo, eh. Y cuando le encuentro dónde está esa revancha. La recojo en mis manitos. Así la recojo en mis manitas. Porque ya sé. Ya sé de dónde viene la revancha. La recojo así en mis manitos. Y en la primera oportunidad que me meta una pelota en el área. Se la revoleo en la cara. Así. En la cara. Todo, todo. Esa revancha que tiene se la tiro a la cara. Y se la tiro a la cara en forma de insulto. De agresión. Aquí está tu frustración. A mí no me vas a tomar el pelo. Esta es tu frustración. Aquí está tu frustración. Me ha pasado gente de mucho dinero. Gente de mucho dinero. Que hemos estado en una conversación. En una parrilla. En un restaurante. En el trabajo. Yo no estaba escuchando hablar. No se estaba escuchando hablar. Porque mi caso es diferente. Yo siempre tuve. Nací muy bien. Nací, nací. Tengo una familia muy privilegiada. Bisabuelos, abuelos, tatarabuelos. Tengo un tatarabuelo que... Bisabuelo. Fundador de una ciudad. Fundador de una ciudad. Imagínense. Yo no tuve ese problema. ¿Ok? Pero cuando me encuentro con esta persona. Le voy buscando. ¿Dónde le voy a encontrar ese problemita que... Que le hinca. Que le duele. Y cuando se le encuentro, se lo revolve en la cara. Pum. Ahí lo tienes. Cómete esa mierda. Que chace de dónde... De dónde cogeas. De qué pie cogeas. ¿Ok? Por eso a mí me cuesta mucho la gente que no tuvo. Peor cuando lo manifiestan. Yo no tuve nada. Yo no esto. Y ahora mira todo lo que tengo. Yo me hice solo. En inglés se dice los self... Los self-made men. Self-made milliner. ¿Ok? Se acusan de haberse hecho solos. Y está bien. Cada uno tiene derecho a decir lo que le dé la puta gana. Y después están los otros. Los que lo tuvieron todo. Le sacaron provecho. Yo conozco muchos. Y en una vida de la puta madre. Es tu opción. Es lo que te tocó, loco. Es lo que te tocó. Porque yo te hago la pregunta a ti que me estás escuchando. ¿De dónde me escuchas, loco? ¿En Paraguay? ¿En México? ¿Dónde me estás escuchando, loco? ¿En Guatemala? ¿Colombia? ¿Si te hubiera tocado? Yo te pregunto. ¿Y si te hubiera tocado? Y si te hubiera tocado, ¿no? ¿Si te hubiera tocado? Serías 150 mil veces más hijo de puta que a ese que le tocó y te la pasas insultándole. Tú, a ti te estoy hablando. Tú serías 100 veces más mierda que a esa persona que le tocó. Si te hubiera tocado. Pero no te tocó, loco. Jódete. Así de simple, macho. Jódete. Así de simple. Yo prefiero a ese. Porque a ese le cuesta más. Es más jodido haber tenido y hacerla después que no haber tenido y hacerla. Cuando no tienes, tienes un hambre de comerte el mundo. La vida pasa por la motivación. Cuando tú estás motivado, tú puedes hacer 150 mil veces más cosas. 150 mil veces. Cuando lo tienes, cuando ya llegaste, cuando naciste con privilegios, es más difícil mantener el nivel. ¿Ok? Para mí ha sido muy, 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 muy duro. Muy duro mantener el nivel de vida que mis viejos me dieron. Y quizás no lo haya alcanzado. Cosa curiosa. Bueno, yo creo que no lo he alcanzado. Pero yo soy feliz. Yo soy feliz. ¿Ok? Que eso es lo importante. Yo soy feliz. Mi felicidad viene de diversas fuentes. Primero, la lectura de la Biblia. A mí, ya les digo, este fulano me cagó la vida. Pero dijo cosas muy interesantes. ¿Ok? Dijo cosas muy bonitas. Que para mí son parangones de mi vida. ¿Ok? En mi caso personal. A pesar de que yo sé que voy al infierno. Pero las cosas que dijo son bonitas y me hacen feliz mientras esté vivo. ¿Ok? Las decisiones que yo tomé en términos laborales, financieros, profesionales fueron malas al comienzo. Malas. Independientemente de que ya tenía carrera y todo eso fueron malas. Tomé malas decisiones. Pero después yo tomé muy buenas decisiones. Producto de los errores que cometí, obviamente. ¿No? Producto de los errores que cometí. Yo, a la edad que tengo, he tenido, no sé, no sé cuántos negocios he hecho. Debo haber tenido. Debo haber lanzado 45 proyectos. ¿Ok? Pero debo haber tenido más o menos unas 15 empresas. Fácil unas 15 empresas. Actualmente yo tengo un producto circulando en Estados Unidos. He fracasado. Yo he fracasado en el 90% de los negocios que he lanzado. El 10% han sido exitosos. Con eso les digo todo. Yo vivo de mi trabajo. Yo soy empleado. Vivo de mi trabajo. Viviendo de mi trabajo he hecho una buena vida. He hecho buenas inversiones. Viviendo de mi trabajo. Es lo que a mí me ha dado la tranquilidad económica. Y por supuesto, queda claro, yo no tengo hijos. Es muy fácil hablar cuando no tienes responsabilidades. ¿Ok? Prefiero dejar las cosas claras por ahí. Entonces, el show de PewDiePie recorre por todos estos disturbios de la riqueza. Ahora bien, hay una pregunta que se formulan entre todos y la van respondiendo cada uno de estos jovencitos millonarios al respecto de que si el dinero les ha hecho hacer compras innecesarias. Y sí, una de las chicas responde, sí, mi marido se acaba de comprar un Lamborghini, que para mí no era necesario, 200 y pico mil dólares. Y yo digo, es un auto espantoso. Es que es horrible. El Lamborghini es un automóvil. Acá los veo todos los días. Acá veo 6, 7 Lamborghinis diarios. Esto es South Beach. Y en época de pandemia. Es una porquería. Es un auto de mierda. Si yo tuviera esa guita y quiero hacer una barbaridad, quiero gastar dinero innecesariamente, me compro un Porchete Carrera 911. Yo no voy a comprar esa mierda de un Lamborghini. Y de última, si me quiero comprar uno de esos autos, me compro un Maserati. Algo más bonito, ¿no? Un avión que parece que viaja para parte. Es horrible, es espantoso, es espantoso. ¿Será que yo soy un viejo de mierda? De repente sé eso, ¿no? De repente es que, bueno. Ya. Las canas, la edad. Que no haya mucho para mí. De repente me hace decir esas cosas. Es un automóvil horrible. Sigo insistiendo que es un automóvil horrible. Anyway. Se formulan todas estas preguntas. Me gusta la actitud de PewDiePie. PewDiePie acusa que... Que él es una persona discreta, que ganando mucho dinero, vive una vida discreta, ¿ok? Que se ha hecho muy pocas compras interesantes. Que quizás ha invertido en propiedades. Pero que lo que más tiene de mayor valor es un automóvil de 60 mil dólares. Eso acá no es Gita, ojo. De repente en Sudamérica es Gita. Pero acá un automóvil de 60 mil dólares no es Gita. Y por ahí yo toco... Me toca la fibra a mí. Yo tengo una Ford Ranger y me encanta, loco. Es de la puta madre. Es de la puta madre. Por supuesto la trato solamente en la Ford. Yo no la llevo a cualquier taller, no. Solamente en la Ford. Midway Ford. Y ahí me la conocen. Ya conocen mi máquina. Y cada vez que tengo un problema voy directamente ahí. Y yo no necesito un automóvil nuevo. Pero para qué, loco. ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué te va a querer más la gente, loco? ¿Qué se van a tomar fotografías contigo? ¿Qué mierda vas a hacer, loco? Vamos. Será porque soy un viejo de mierda. De repente esa es la razón. Ser viejo ya. Ya está jodido. No queda mucho para ti, loco. ¿Me entiendes? Entonces, un automóvil nuevo. ¿Pero qué cosa, loco? ¿O será que ser casado? Ya. O sea, no estás en la época de galanteo. No tienes que flirtear con nadie. Curtir a nadie. Estás jodido, en pocas palabras. ¿O será por eso? No lo sé. Yo soy feliz con... Mi Ford Ranger es una cosa alucinante, loco. Alucinante. Alucinante. Mi máquina es un avión. Es un avión. Cuando piso la I-95, que es un highway, una autopista espectacular, yo siento que esa máquina se levanta, loco. Cuando la piso, la piso, la piso, siento que se levanta, loco, que se levanta y no hay nadie que me pueda parar. No me digas, loco. No me digas que un Mustang, que un Camaro del 2021 son mejores que mi máquina, loco. Que una F-150 es mejor que mi máquina. Mi máquina es un avión, loco. Es un avión. Así de simple, macho. Es un avión. Eso me hace feliz. Y la venganza, por supuesto. La venganza es, para mí, es muy importante. La venganza es muy importante. Yo sé que no voy al cielo, ya la tengo muy clara, ojo, eh. Yo la tengo muy clara. Lamentablemente, salvarse es muy difícil, es muy difícil. Ok. Es casi imposible, ojo, eh. Cosa curiosa, hay un pasaje de la Biblia que a mí me llama poderosamente la atención. Un hombre muy rico, había acumulado muchas, este, muchas pertenencias, ok. Y se preguntaba, ¿qué hago? Porque ya no sé dónde almacenar todo lo que tengo, toda mi riqueza. Entonces dice, tengo una idea, voy a alargar mis graneros, los voy a hacer más grandes, los voy a extender, para que quepen todo finalmente. Y así voy a poder dormir tranquilo. Y habla Jesús y dice, jejeje, loco, si tú supieras que hoy vengo a pedir tu alma. Para que vean ustedes. Vivir de las riquezas, ¿no? Vivir de las riquezas. Ahora, la pregunta es, ¿yo hablaría estas cosas si no tuviera la vida que tengo? Si no tuviera el trabajo que tengo. Si no viviera donde vivo. South Beach, todo pagado. ¿Yo hablaría estas cosas? Ahí está la pregunta también. Es muy fácil hablar cuando tú ya llegaste. Es muy fácil. Una cosa es estar nervioso antes de montarte en un avión en el aeropuerto. Otra cosa es hablar cuando ya llegaste, ya aterrizaste. No es lo mismo. Si no tuviera la educación que tengo. Pero de repente, si no fuera esas personas, no fuera Miguel. Ahí está el tema también. PewDiePie. Un capo, PewDiePie. Un capo. Un capo. La ha sabido hacer. Sueco. Sueco la está rompiendo en Londres. La está rompiendo. Un capo. Verdaderamente un capo. Graham, Stephen, que está en ese show. También es un muchachito muy interesante. Yo lo sigo mucho, sobre todo en todo lo que es Stock Trading. Me parece que el tipo es un capo. Capo de verdad. Y cómo ha crecido, Dios mío. Qué barbaridad lo que ha crecido ese muchachito. Es cortito, ojo, eh. Pero lo que ha crecido su canal de YouTube. Es una cosa de locos. Es una cosa increíble. Increíble. ¿Qué es lo que te hace feliz, men? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Yo no tengo las respuestas. Quisiera tener las respuestas. O la respuesta. En realidad no la tengo. Hay tantas formas de llegar, loco. Es que no es un solo camino el que te conduce a Roma. Son varios, loco. Yo no tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta que a mí me permitió tener la tranquilidad que tengo. ¿Ustedes tienen idea de lo que es concluir que encontraste la felicidad en un six-pack? Es casi una elucuración filosófica. Miren lo que les digo. Qué cosa loca. Qué cosa loca. Estoy preocupado por las eliminatorias. Se nos vienen unas eliminatorias monstruosas. Monstruosas. Ojito, ojito, ojito con Venezuela. Ojito, ojito con Venezuela. Se nos vienen unas eliminatorias monstruosas. 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 PewDiePie. PewDiePie. Yo soy Miguel. Siempre para Miguel Scarlett. Siempre desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau. Adiós. Adiós. Adiós.